En episodios anteriores, amigos y amigas, a dos días de llegar a Oporto, efectivamente se me ha abierto una aguja en el kayak. Se rompía el kayak y dormía en una caravana para intentar repararlo, pero no lo conseguía. En este último episodio, buscaré otra forma para arreglar el kayak y poder continuar el viaje. Pasaré por mi última esclusa, tendré una mala noche, amanecerá con mucha niebla en el río y lo conseguiré. Con alguna que otra sorpresa. Pero mi cabezonería por salir al Atlántico me jugará una mala pasada. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte mis próximos viajes y aventuras. Este vídeo está patrocinado por Bluetti, vendedor de baterías portátiles y paneles solares portátiles. Ideales para tener energía eléctrica en tu vehículo camper o en cualquier lugar. En la descripción del vídeo dejo un enlace a su web, a un vídeo que ya hice analizando una de sus baterías y os dejo un descuento de 50€. Y dicho esto, dentro vídeo. Esta es la segunda idea. La idea era intentar tapar el agujero del kayak con chicle. Quien no quiera ver cómo me saco una masa gigante de chicle de la boca, que adelante un poco el vídeo. Bueno, tampoco es tan grande. Si lo pegaba por fuera el chicle se iría rápido, así que lo pegué por dentro. Aunque costaba un poco que penetrase donde estaba el agujero, pero había que probar. Aún así no me fiaba y por eso opté por un refuerzo de cinta. Más que nada para que cuando arrastrase el kayak se deshiciese la cinta en vez del propio kayak. Una apertura para poder poner mi bandera. Bueno, pues esto es todo lo que se me ocurre. Y listo. ¿Sería capaz de llegar a Oporto con ese apaño? Habría que verlo. Un rato después ya había recogido todo mi equipaje y dejaba tras la caravana en la que había hecho noche. Estaba listo para continuar la aventura. El descenso del río Duero de nacimiento a desembocadura. Aventura que tras casi dos meses remando iba llegando a su fin. Tenía tanto tiempo hoy que me lo he tomado todo con muchísima calma. No había contado con que tenía que subir arriba del camping a dejar la llave del autocaravana. Y ahora voy con prisas porque tengo que pasar la esclusa y solo me queda una hora y media. Solución, remar mucho más rápido. ¡Armarineros! Vámonos. Ahí está, la perla roja. Con sus tres metros y medio de eslora y su bandera pirata. Ahí está la perla roja. Vamos, vamos a dar unos prisas. Y cuando hay prisa es cuando las cosas se tuercen. El carrito se trababa. Por eso lo utilizaba pocas veces. Quitarlo y ponerlo solía llevar tiempo y además no rodaba muy bien. No era un carro de calle, era un carrito de la compra que había apañado a mi manera. Aún me quedaba sujetar el equipaje, que también solía llevarme tiempo. Venga, venga, venga. Hay tiempo que perder. Trípode. Esto ya está. Voy a meter el móvil en la funda estanca. Ahí va el móvil. Joder, ponía muy mal de tiempo, ¿eh? Bueno, y ahora viene una lancha que me va a hacer horas. Tengo que darme prisa. Antes de que... Antes de que lleve la lancha. Vamos. Por fin estaba en el agua. Comenzaba la cuenta atrás. A toda máquina. Debía llegar a tiempo a la esclusa. Voy muy justito para llegar. Voy a tener que remar a toda máquina durante... una hora del cuarto. Es el tiempo que tengo para llegar a la esclusa. Recordemos que el paso por las esclusas es programado. Y si no llegaba a mi hora reservada, no podría pasar. Lo que implicaría tener que buscarme la vida para cruzar al otro lado de la presa y, por tanto, ralentizaría el viaje. Pero me esperaba familia para comer en Oporto. Así que había que darle caña. He bajado el palo de la cámara para intentar remar como los pros. Si lo llevo donde lo suelo llevar, me da el palo de la cámara con el palo del río. Entonces así puedo hacer más fuerza y llegar más... Los brazos hacia un lado y hacia el otro. Y, hombre, más velocidad sí que alcanzo, pero me reviento. ¡Vamos! ¡Venga! El puente este que lo veía nada más salir. Y todavía no es igual. ¡Venga, ven a mi puente! ¡Ven a mí! Si se me ha metido agua a través del agujero porque no ha funcionado el apaño, pues claro, llevo mucho más peso en el kayak. Y eso me ralentí. Pero quién sabe. Igual sí ha funcionado. ¡Venga, que llego al puente! Esto es casi... Casi dos tercios del recorrido hasta llegar a las cruzas. Bien, bien, voy bien. Yo creo que llego. Yo creo que llego. Más madera, más madera. Aquí el equivalente sería... Más lomo, más lomo. Vale, ya la veo, ya la veo. Bien, 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 bien. Ahí. Ahí ha aparecido la presa. Soní 47, joder. Voy en mi tiempo. Menos mal. Voy a relajarme un poco. Bueno, tampoco mucho. Pienso que se rayen. Que aquí no sé si hay que estar antes o no, o qué. Uff, iba agotado. Ha sido como una hora y media dándole caña a fuego. Está sonando algo por ahí. Tengo el semáforo ya a... No sé, a 25 metros. Semáforo solamente en verde. Venga, vamos para allá. Mi última esclusa. Al final se había hecho divertido pasar esclusas. Bien, 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 bien. Bien. Vale, pues todavía no he entrado en lo que es la esclusa. Ahora mismo estoy empezando a pasar. Ahora estoy pasando la zona por la que luego subirá la puerta que cierra. Mira, esta esclusa me da la sensación de que es más larga. Espérate, para que no sé. Estoy seguro de si la... Ahora, ahora es donde sale lo de la compuerta. Perdón, antes me he equivocado. Ya decía yo que era demasiado larga. Vale, pues... Voy a ver si me amarro al lado derecho. Quería amarrarme al lado izquierdo. Siempre me he amarrado al lado derecho. Por tener unas vistas un poco diferentes. Pero la caseta está en el lado izquierdo. Entonces voy a intentar amarrarme al lado derecho porque así me pueden vigilar. Mejor por si pasase cualquier cosa. Entonces voy a ver si... Si me amarro aquí... A este sitio. El cable de la pala del remo. Lo voy a soltar de donde lo suelo llevar. Para hacer lo de engancharme con él. Vale. A ver, no lo consigo. Por atrás está sonando algo que da miedo que no sé lo que es. Vale, está subiendo la compuerta trasera ya. No consigo amarrarme. Vale, ahora sí. Ahora lo he conseguido. ¿Vale? Vale, y ahora le estoy haciendo una señal de OK al de la garita de control. Me ha respondido él con un OK. La compuerta trasera ya se ha cerrado. Ha subido, nada, 75 centímetros o algo así. Y esto empezará a bajar ahora. Ya está bajando. Así es como poco a poco fueron soltando agua y yo fui bajando con ella para pasar de un lado de la presa al otro y así poder continuar río abajo. Hasta este punto tardó en bajar unos 15 minutos. Pero seguiría bajando. Vale, voy a mover un poco la cámara de acción para que coja otras tomas. Empezaba a imponer. Finalmente abrían las puertas. Esta se abre... Mola, es como si... Como si fuesen las puertas de las minas de moria o algo así. Ahora estoy en el pavo amarillo intentando soltarme. Vale, ya me he soltado. El semáforo sigue en rojo. Están abriéndose todavía. Vale, el tío me está diciendo que ya puedo pasar aunque sea mejor esté en rojo. Así que... ¡Vámonos! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué pedazo de puertas! ¡Qué bienvenida! ¡Me paso al puerto! ¡Obrigado! ¡Guau! ¡Las puertas que porto! Para mí estas son las puertas que porto. ¡Qué guay! Hay nenúpares por aquí. Hay unas plantas... No sé lo que son, la verdad. Las he visto en los últimos tramos de duero. ¡Guau! ¡Pedazo de puertas, tú! ¡Guau! Justo acaban de terminar de abrirse El semáforo ni está en un color ni en otro Pero el tío me ha dicho que pasase nada Ya justo estoy saliendo por las puertas Bueno, pues ahora sí Ahora sí Dirección Oporto Ya no hay más Ya no hay más problemas hasta llegar a Oporto En teoría Puede haber barcos Puede entrarme mucho agua en el kayak Pero no hay obstáculos Se supone que no hay obstáculos No hay más presas, no hay nada Ya está hecho Mañana llegamos a Oporto Ahora toca remar un poquito Para encontrar un sitio en el que dormir Y bueno, pues nada Aquí estamos dejando La última scusa atrás Cerrando las puertas Mi última vez buscando sitio para dormir en este viaje Por una parte tengo ganas de acabar Pero por otra nada Por otra no quiero que se acabe Y si continúo Me voy haciendo la costa Quizá en futuras aventuras Ahora había que encontrar sitio para dormir Mi último sitio para dormir ¿Será este? Hombre, está bonito con todos estos barritos pequeños Encontraba un posible sitio para hacer noche Pero como siempre Antes había que inspeccionar un poco la zona Está chulo, ¿no? Está guapo el sitio este Mira, lo que he fichado es eso Pero tiene pinta de bar No sé, ahora me acerco a verlo Y si no Ahí hay como otra casetilla Lo único que por aquí hay gente Ahora la cuestión es ¿Habrá funcionado la reparación del agujero? ¿Habrá agua? Uh, parece que está sequito Está seco Está seco Algo ha funcionado O el chicle o la cinta parece que han funcionado Y nada Dejo el kayak por aquí Unos segunditos Y voy a acercarme a seminar ahí Me estoy muriendo ya de frío, ¿eh? Era mediados de noviembre Y por la noche bajaba mucho la temperatura ¿Esto qué es? Ahí, en ese rincón Poniendo el kayak por aquí quizá también A un lado me protege eso A otro ese muro También el techo este Veo amanecer por allí ¡Wow! Va a ser brutal, ¿no? Lo malo que no sé Está así un poco como si Hubiese alguien que ronda esta zona Y bueno, ahí hay una casa Y hay un coche Ahí hay unas cervezas Una lata Eso no me hace gracia Significa que aquí viene gente Y hoy siendo viernes Pero bueno, voy a examinar esa otra zona Estoy pensando que si no aquí mismo Aquí tengo una pared eterna Para dormir aquí pegado Pongo el kayak a este lado Y yo duermo entre el kayak y la pared El problema es que había gente por todas partes Tanto dentro como fuera del río Por lo que iba a llamar la atención en cualquier lugar Era lo malo de ir adentrándose en zonas más pobladas Aún así decidí dormir ahí Esta vez arrastraba el kayak desde la parte trasera Para evitar que rozase la zona del agujero Y en ese rincón Haría noche Un día duro amigos Pues lo primero de todo Voy a poner a cargar la cámara de acción Aquí llevo mi bolso estricto Mi power bank Pero aunque estaba cansado También quería documentar la llegada a Oporto Así que debía dejar listas baterías y tarjetas de memoria Y a cargar He hecho bien en ponerme aquí en vez de ahí Porque ahí hay luz Y aquí estoy a gusto Con vistas Sin que me vea la gente O eso pensaba Porque alguien me vería Sería una de mis peores noches en todo el viaje Pues nada Hoy he terminado pronto Monta el campamento rápido Y no sé qué voy a hacer ahora Voy a coger el móvil que está grabando Y a revisar whatsapp Sin mensajes pendientes Así llegó la noche Y la hora de cenar Garbanzos con aceitunas negras Añadiré esta lata de atún en aceite de oliva Aquí voy a dormir Aquí monta el campamento Debajo de esto Al lado de esta pared Que me protege un poco Pero claro Ahí tengo todo el río Estoy ya notando la verdad Que bastante humedad Ya se empieza a notar la humedad En las cosas Entonces creo que puede ser una noche dura Han llevado unos chavales Y no sé Era un poco rara la situación Me miraban un poco Y yo les miraba a ellos Y es que han entrado aquí Que esto es como una especie de almacén ¿Esto es vuestro? Les he preguntado Es que estoy de viaje en kayak Hacia Porto Vengo de España Hay problema porque me quedé aquí Y entonces en cuanto le explicas a la gente la situación No hay problema Así que me he quedado más tranquilo Pero estuvieron armando jaleo toda la noche Respecto a la humedad Que era otra de las cosas que me preocupaba esta noche He puesto el kayak así No he puesto toldo Pero he puesto el kayak así El río está ahí Todo lo que venga hacia acá Pues me lo parará un poco el kayak Debo tener mucho cuidado de no rozarlo nada Porque si no se cae enseguida hacia allá Lo tengo sujetado con las palas Con esa pala Y esa pala Apoyándolo Y nada Ya a dormir Ya a dormir Que mañana llego a Porto Tengo que levantarme pronto Igual hay niebla Igual me toca remar un poquito por la niebla Efectivamente amanecía con niebla Con mucha niebla Tenía todo un aspecto fantasmagórico Parecía que estuviese en una película de piratas Los barcos se perdían entre las nubes Pero yo debía continuar el viaje Continuarlo y terminarlo Buenos días Ay, a las 7 de la mañana Así amanece el asunto Está curioso Hoy es el día Hoy llego a Porto Está curioso el día con esta niebla Y oye El truquito de poner el kayak de lado Ha funcionado muy, muy bien La parte de arriba está llena de humedad Y por abajo está todo sequito Todo esto se ha mantenido seco Maravilloso Guau, qué pasada El barco apareciendo entre la niebla Estaba todo inquietantemente calmado Demasiado calmado Si la niebla no se iba Me tocaría navegar adentrándome en ella Pero el sol salió Y la niebla se fue yendo Quedándose un día maravilloso Para culminar el viaje La aventura continuaba La aventura continuaba Estaba listo para navegar. Tras 48 días de viaje y cientos de millas remando, ya solo me faltaban unos pocos kilómetros para llegar a Oporto y al Océano Atlántico. Todo apuntaba a que lo iba a lograr. Y con ello, tacharía una cosa más de mi lista de cosas que hacer antes de morir. Hacía mi último embarque. Embarque que quedaba ya muy lejos de lo que había sido mi primer embarque allá en Soria. Oporto me esperaba. Y en Oporto, mi tío, mi primo y mi padre me esperaban también. Estaba feliz. Sabiendo lo dura que fue la primera semana de viaje y otros momentos complicados por los que pasé, me emocionaba ver que al final había ido superando los diferentes obstáculos. Amigos y amigas, ahí al fondo, ya veo a Oporto. Ahí está. Increíble. ¡Yuhuu! Corro un peligro cada vez que hago esto con el móvil. Voy a ver si me puedo echar una fotillo. ¡Vámonos! Dios, hacía imposible, en serio. Hacía imposible, hace 48 días. ¡Buah! Y aquí estamos, acercándonos a Oporto. La Perla Roca y el capitán Jack Sparrow. También conocido como Barbarroja. ¡Adiós! Bueno, aquí se intuye mejor, ¿no? Cómo voy acercándome a Oporto. En las afueras. Bueno, 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 aquí los piragüistas que vienen a toda leche. ¡Viva! ¡Vamooos! Ya veo el puente, ahí es primero. Ahí está. ¡Vamooos! ¡Yuhuu! Vamos para allá, a pasar el puente y luego a desembarcar en el mar, en el Atlántico. ¡Joder! Así comenzaría a cruzar puente tras puente. Bueno, aquí me empiezo a encontrar ya barcos turísticos. Va a ser divertido ir cruzándose con barquitos. ¡Rañonada al mar! Puede que sea divertida. Igual vuelco ahí, ¿eh? ¡Yuhuu! ¡Tira, estas olas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo veo! El puente de Luis I. ¡Guau! ¡He llegado! ¡Ay, mira! ¡Mira la imagen! ¡Mientras de las cosas por las que he pasado! Presas, chinches, azudes, árboles caídos, lluvia, caídas al río, cuando me he perdido y cuando había cazadores. ¡Guau! ¡Mira, justo ahora está pasando el tren! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! Vámonos para allá a pasar el puente y luego a desembarcar en el mar. Con cuidadito de esos barcos. Y hay mucho jaleo de barcos aquí en la desembocadura. ¡Vamos a por la turca! ¡Ya lo tenían! Desde algún lugar, mi familia me animaba. ¡Guau! ¡Qué bonito Oporto es del río! Ya había visitado Oporto en otras ocasiones y me venían recuerdos. Pero lo que estaba claro es que esta perspectiva era diferente. La gente me miraba con curiosidad. Ahora quería llegar hasta el mar, hasta el océano Atlántico. Y aquí ya empiezan a haber olas serias. No sé si serán de barcos o de ya aproximarnos al mar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble! No me lo creo, tío. ¡Guau! Muchas veces pienso en un viaje en algo así. A vivir un tiempo. Igual esto ha sido un entrenamiento. ¡Ahí va el motorista! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya dejo atrás el centro de Oporto, pero todavía no ha acabado el viaje. Hay que llegar al Atlántico. Así que... ¡Hasta allá vamos! ¡Guau! Va a ser divertido eso con todas las olas. A ver qué pasa. Mira lo que acabo de coger del agua. What the fuck? Un mensaje en una botella. Eso sí, esto parece meao. Y hay una aguja. ¡Qué mal rollo tú! No sé qué hacer con ello. Creo que lo voy a guardar por simple curiosidad. Pero da un mal rollo abrir esto. Lo que contenía lo desvelaré en el próximo episodio. Aquí tenemos un montón de cormoranes, graviotas. Ahí en su salsa tomando el sol. Ya se empezaba a percibir el carácter de mar. Las aves, el olor, la amplitud. Lo dulce se empezaba a mezclar con lo salado. ¡Onda! ¡Onda! Esa venía por mí, ¿eh? Uf, estoy viendo ahí la romper a lo lejos y eso tiene un peligro. Ahí me esperaban. Y cuando me fui acercando, una sorpresa más. No juegas. ¡Ay, la hostia! Mi amiga Clara había venido de Málaga a darme la sorpresa. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Hopaa! Esto sí que no me esperaba. ¿Y mi país? ¿Qué haces aquí? Si yo te contara y tú me creyeras. Chocas al 5. ¿Qué pasa? ¡Vivo! Pensaba que ya se haces por ahí. Sí, sí, si me debes pasar por ahí. He visto cómo rompen las olas y estoy acojonado. ¿Nos ha jodido? Sí, están grandes. Está grandes. Pero si salgo un poco... No, no, es que te tumban las olas, ¿eh? Está... No puedo estar aquí muy pegado ahora. Rompen demasiado. ¿Por qué no puedes estar pegado? Eh, porque si pasa algún barco y vienen olas, no debo estar nunca cerca de las orillas cuando pasan barcos. Has aprendido, ¿eh? Has aprendido, ¿eh? ¿Eres un marinero? Sí, sí. ¿Eres un lobo? Eres un lobo de mar. Quiero ir para allá. ¿Vas a ir para allá? Quiero aproximarme allí. Allí. ¿A dónde es allí? ¿Dónde es allí? ¿Dónde es allí? Quiero salir hasta el Atlántico. Vale, vale. Comenzaba el tramo final. ¿Quieres salir a donde va? Ya. Ya te digo que no hay quien le pare. Ni siquiera las olas. Vale, las olas rompen en la costa. Si yo no llego hasta la costa, pues igual sí puedo meterme en el mar. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Si queréis, vamos y ya lo esperamos allí. ¿Y crees que debemos esperar allí? ¿Quién quiere salir? ¡Qué locura! Aquí la cosa se empieza a poner seria, ¿eh? Aquí se empieza a poner seria. Ahora quiere continuar hacia América. Hombre, yo lo entiendo. Sí, sí, sí. Buen día. ¿Entiende español? ¿Cree que puedo salir y luego desembarcar en la playa? ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Hay olas muy... Es que se ve como rompen las olas por ahí, pero bueno, tengo que verlo por mis propios ojos. Amigos y amigas, creo que ahora sí podemos decir que he llegado al Atlántico. ¡Yujuuu! ¡Yujuuu! ¡Ay, Dios! Estoy súper nervioso. Estas olas ya no son como las olas de barquitos. ¡A por ellas! ¡Ujuuu! He llegado al Atlético desde Soria, esto es increíble, no me lo creo ni yo, mi c*** de dios, ¿veis eso? Uy, perdón. Tu, 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 madre mía, que locura. Dios, 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 dios. Estoy acojorado, tú, qué cacho de olas hay. Mientras no rompan voy bien. Wow, me tiemblan las piernas. Dios. Ahora sí que he llegado al Atlántico. Y tengo una tensión en el cuerpo, no sé si intentar llegar hasta allí o no. Mi idea original era desembarcar en la playa. Venga, me arriesgo, voy por fuera y en el último momento me meto en la playa. No sé, macho, no sé. Dios, no sé, no sé qué hacer. No, no. Vamos a hacer las cosas bien, no debo arriesgarme. Es que fijaos qué olas hay. Es increíble. Dios, estoy... El tamaño de las olas y de las masas de agua apenas se apreciaba en cámara, pero eran de metros. Definitivamente voy a volver por donde he entrado. Porque seguía con dudas, pero... Es que es demasiado... Mira con la santo tontura que la viene por detrás, tío. Madre. Wow, chaval. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jujú! ¡Dios! ¡Qué subidón! Me está costando, eh, volver. Me está costando. Salir ha sido fácil, pero volver está costándome. Había mucha corriente. Me llamaban preocupados. Sí. Oye. Dime. Sí, sí. ¿Dónde estás? Estoy intentando volver. ¿Pero de dónde? Del Atlántico. Vale, venga. Vale, ánimo. Amor de mal. ¡Hasta la máquina! ¡Más madera, más madera! Y me quedo aquí atrapado en el Atlántico. La corriente, increíble. Estoy tardando mi pante. Espero llegar a estas barquetas que están aquí pescando, que es donde he preguntado antes. Y ahí la corriente ya estaba más tranquila. Estaba incluso mareándome. Ya casi estoy. Bueno. Al final lo pasé mal, la verdad. Pero una hora más tarde, ya estaba de vuelta. Me ha matado. ¿Has visto las olas? Bestial. Era una locura eso. Tío, pero ¿cómo se te ocurre? En el último momento. El Atlántico, el Atlántico. Esto es el Atlántico ya. Ahora sí lo había logrado. Venga, si total ya es seguir hacia adelante, llegas a América. A ver, el padre ahí, todo orgulloso. Venga, tú me seas rajado. Toma, mejor esto. Reto conseguido, amigos. Voy un botellín. Reto conseguido. Ahora es el momento de celebrar. Casi fuera de Urbión. Y de inmortalizar el momento. Y así, amigos y amigas, acaba esta historia. Historia que comenzó en el pico de Urbión, lugar en el que nace el Duero, tercer río más largo de la península ibérica, el cual fui descendiendo a través de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y unos pocos metros en Salamanca, hasta adentrarme en Portugal y llegar a su desembocadura en Oporto, saliendo al Océano Atlántico. 48 días y casi 800 kilómetros de travesía en semiautosuficiencia y en soledad. Soledad entre comillas. Porque al final fuisteis muchas las personas que formasteis parte de este viaje a las que quiero daros las gracias desde aquí. A mis amigos Hugo, Robert y Mario por los entrenamientos que hicimos. Al ayuntamiento de mi pueblo por dejarme practicar en la piscina. A mis amigos Dani, Hugo, Joaquín y Nacho por vigilar que no me ahogaba haciendo maniobras. A mi padre por llevarme con la autocaravana al lugar de embarque y acompañarme los primeros días por si la cosa iba mal, además de clavarme y presentarse más veces a lo largo del viaje. A Pello por encontrarme saliendo empapado del río y ayudarme con su autocaravana. A José Ramón de Recorriendo Soria por el soporte y grabaciones ofrecidos. A María, Percy y Noé de Duero Natura por acogerme en su casa. A mis amigos Sandra, Joaquín y Álvaro por presentarse de sorpresa el día de mi cumpleaños. A Sergio y Arturo, de la productora Linces, por la realización del tráiler y de un episodio de esta serie. A Javier, de Fanran Kayaks, por regalarme un buen cubrebañeras para navegar sin mojarme. A los vecinos de la cueva de Roa, especialmente a Isabel, por acogerme en su pueblo y buscarme un sitio para dormir tras haber caído al río. A Kiko y Gille, por su soporte y hacer compañía a mi padre en los ratos de espera. A Juan Carlos, el duende, por invitarme a comer para coger energías y continuar. A Jessica y su compañero, por ayudarme a pasar el kayak a través de las instalaciones de una presa y central hidreléctrica. A Leia y Sino, por invitarme a cenar y desayunar, además de cargarme baterías. A María, por su enorme hospitalidad y abrirme las puertas de su increíble casa rural. A Clara, por haber estado al inicio del viaje en la ascensión al Urbión, a mitad con una nota que me dejó para darme ánimos y, al final, con su sorpresa en la desembocadura. A mi tío Fran y mi primo Ignacio, por recibirme en Oporto. Y a Ignacio también, por ayudarme con la búsqueda de patrocinadores. A Cindy, por ayudarme con la edición de algunos vídeos. A mis amigas Carol y Gema, por su apoyo en el proceso de edición de estos vídeos. Y, por supuesto, a quienes habéis seguido este viaje y aventura a través de Instagram y Youtube. A todos y todas, muchas gracias por formar parte de esto y hacer lo posible. Un abrazo. ¿Aún queda alguien ahí? Recuerda no perderte el próximo episodio si quieres saber lo que contenía el botecito misterioso que cogí del río. Y próximamente tendréis los vídeos de mi viaje por Canarias en autocaravana. Activa las notificaciones para no perderte nada. Ahora sí, un abrazo.